Cerca de 90 trabajos investigativos permiten una aproximación a las múltiples aristas del pensamiento y la obra de Carlos Rafael Rodríguez, uno de los intelectuales políticos más destacados de la Cuba pre- y post-revolucionaria. Desde varias provincias, estudiantes y profesores universitarios y estudiosos de diversas instituciones en el país, participan en el XV Coloquio Nacional dedicado a socializar el legado del dirigente cubano, nacido en Cienfuegos y desaparecido físicamente a los 84 años de edad a finales del siglo pasado. Hoy, al conmemorarse el 109 aniversario de su nacimiento, veneramos su legado a través de la XV edición del Coloquio Nacional Carlos Rafael Rodríguez, In Memoria, evento que contribuye a visibilizar y divulgar la vida y obra de una de las personalidades que más contribuyó al quehacer político y económico de nuestro país. Conocer los rasgos de su personalidad, así como sus concepciones políticas, ayudan a acercarnos a su extraordinario concepto de amor filial, a su sentido de patriotismo y del amor a Cuba. Una conferencia magistral sobre la vigencia de las concepciones marxistas de Carlos Rafael en la actualidad económica de la isla y la relatoría de ediciones anteriores del evento, a cargo de las doctoras en ciencia Nereida Moya y Lilia Martín Brito, respectivamente, centraron la jornada inicial, que contó con la presencia de Marídez Fernández López, miembro del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en la provincia. La lectura del texto El marxismo en la historia de Cuba, escrito, como decía, en 1937, sin duda nos aporta claves indispensables para comprender e interpretar acertadamente algunas de las problemáticas de ayer y hoy. Auspiciado por la Universidad de Cienfuegos y la Biblioteca Provincial, el coloquio sesiona en cinco comisiones, donde se intercambia en torno a las diferentes líneas desarrolladas por Carlos Rafael Rodríguez durante su trayectoria profesional. Yo creo que es importante que el pensamiento de él llegue a los jóvenes, que los jóvenes los estudien. Estoy muy orgullosa de estar aquí y de ver a Cienfuegos como va a estar trabajando en todo y en esta esfera particularmente. La cita rinde también homenaje a uno de sus creadores, el escritor e investigador José Díaz Roque, desaparecido físicamente. Ángel Bermúdez, Notisur. No, 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 no Gracias.